Estamos en la cuenta regresiva para regreso a clases, pero antes permítanos un breve corte informativo. Este sábado inició la segunda etapa de modernización del Boulevard Ángel Albino Corzo de la ciudad capital, en una primera etapa desde la 11 hasta la 16 Oriente en el Carril Norte. El gobernador Manuel Velasco impuso la medalla Rosario Castellanos a la escritora y periodista mexicana Guadalupe Loaesa Tobar. Artesanos de la Expo Ámbar esperan superar este año las cifras del 2014, que llegaron a 24 mil visitantes y unos 6 millones de pesos en derrama económica. El Instituto Nacional Electoral y organizaciones civiles que trabajan en temas de género darán talleres de concientización a funcionarios de los 36 municipios que serán presididos por mujeres. En Información Nacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe consideró que México debe aumentar el salario mínimo en todo el país, como método para combatir la pobreza de forma eficaz. En Noticias Internacionales, el general chileno Manuel Contreras, considerado el máximo represor de la dictadura de Augusto Pinochet, murió a los 86 años víctima de cáncer. Estaba condenado a 500 años de prisión. En los deportes, Tiburones de Veracruz arrebata la victoria a Jaguares de Chiapas tras vencer al conjunto felino 2-1 en la jornada 3 de la Liga MX. Y recuerda comunicación con nosotros vía redes, anotando con letra 10 noticias vía Twitter o Facebook. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.